Jennifer López comenzó su residencia de conciertos en Las Vegas en una noche explosiva repleta de estrellas en el escenario y entre los presentes. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vivian Fabiola y Jennifer López arrasó con el escenario del Access en el Hotel Planet Hollywood. Su show residencial se llama All I Have y empezó el miércoles en la noche. Cuidado Britney que ya viene otra superestrella a Viva Las Vegas. Jennifer tuvo su primera presentación que contó con la participación de su colega y amigo Pitbull. Ella también tuvo otros artistas invitados al escenario como Ne-Yo quien la acompañó cantando su canción All I Have y Ja Rule quien cantó la canción I'm Real. Pero esta no fue la única canción clásica que presentó. JLo también cantó sus éxitos de los años 2000 como Jenny from the Block y Love Don't Cost a Thing. Claro, como este fue un evento único, la gran apertura, tiene sentido que la audiencia estuviera llena de estrellas. Entre ellos, Justin Bieber, Gina Rodriguez, Nicole Scherzinger, Rebel Wilson, Ryan Seacrest, Ryan Guzman y muchos muchos más. De lo que vimos, Justin se la pasó padrísimo porque tuiteó, gracias JLo por tenerme en la primera presentación. Increíble show, gracias y felicidades. Pero eso no fue todo lo que sucedió. Rebel Wilson y Kelly Osbourne decidieron juntarse para preguntarle a Justin si le gustaría salir con ellas en una notita escrita a mano. Totalmente normal, ¿no? Bueno, en esa nota ellas le piden que la saque de fiesta después y pues Justin optó por ponerle una palomita a la respuesta sí. Vimos selfies de ellos en el concierto pero ¿quién sabe a dónde las llevaría después? Lo único que sí es seguro es que yo necesito ir a Las Vegas para ver el increíble show de All I Have. No sabemos la verdad cómo le hace esta mujer y hasta el aire Shade the Blue tiene que grabar la última temporada de American Idol y cumplir con su residencia de Planet Hollywood y aparte, pues ser mamá a gemelos. ¿Cómo le hará? El mundo nunca lo sabrá. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter. Cuéntenme ustedes ¿les gustaría ver el show y qué teorías tienen para su superpoder de hacerlo todo? Opinen aquí debajo y luego pueden hacer clic aquí para no perderse lo último de la entrevista de Miss Colombia con el presentador que la coronó por equivocación. Suscríbanse a Clevver y nos vemos muy pronto. Luego hagan clic a la derecha para lo mejor de los dub smashes de los famosos o a la izquierda para ver qué sorpresas tienen Beyoncé y Rihanna para el Super Bowl.